Yanique en fórmula, con Yanique Berman. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días. Hoy me acompaña mi querido Víctor Hugo Sánchez para conducir este programa. Víctor Hugo, ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, Yanique, y con toda tu audiencia. Y bueno, para mí es un gusto tener a esta increíble persona que es Bárbara Anderson, que aparte de haber sido la directora de de expansión, del grupo de expansión, aparte de haber sido la directora de Milenio, de tener un sitio para discapacitados que se llama como mi querida Bárbara. Triple W yo también punto MX. Triple W yo también punto MX y escribió los doce misterios de Luca que yo la entrevisté sobre su primer hijo que Luca quien tiene una parálisis cerebral que ella misma nos va a contar y ahora este libro que acaba de salir que yo lo recomiendo mucho se llama Invisibles. Son veinticuatro mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños. Ellos uno de los que leía el que le cayó el camión de la basura es el hermano es el primo hermano de Susana Zabaleta. Exactamente, sí, sí, bueno, de hecho eso le sirvió mucho a él para lograr terminar con su juicio y que le cubriera el seguro muchas cosas. A veces tener a alguien conocido en los medios ayuda, pero es una de las historias más brutales que creo que todos los que vivimos en la Ciudad de México nos acordamos. De ese caso en específico, sí, porque también como él lo narra aquí en Invisibles, él venía en el carro de su mamá, que su mamá tenía ¿cómo se llama esa enfermedad? Ela. Ela. Tenía ela, esclerosis lateral. Esclerosis lateral y era discapacitada y el coche decía discapacitado. Entonces al caerle el carro de basura, el camión de basura que además el que lo manejaba murió en el acto y que lo dejó pues prácticamente solamente con un poco de movimiento de sus de sus brazos, mucha gente lo criticó y decía, claro, por andar usando un carro diciendo que era discapacitado lo llamó y ahora es discapacitado. Sí, pero no era así, en realidad era el auto de su mamá y él estaba haciendo ya sus prácticas, había terminado toda la carrera de medicina, estaba haciendo sus prácticas en el ABC, se fue esa noche, esa mañana, después de haber tratado la guardia toda la noche y volvió un par de horas más tarde totalmente destruido a la misma guardia, donde estuvo internado casi un año. Esa es una de las 24 historias. Y ese es un libro, como podrán ver ustedes, traté de que fuera lo menos invisible posible, ese color fosforescente no se pierde en ningún lado, porque un poco lo que quiero reflejar con este libro es que en México las personas con discapacidad verdaderamente son invisibles. Le faltan muchas cosas, no tienen acceso a educación, a seguridad, a justicia, pero es como que nacieran con un superpoder que es la invisibilidad. Nadie los ve. No los vemos en los parques porque no son accesibles, no los vemos en las escuelas porque no los reciben, no los vemos en los espectáculos públicos porque tampoco hay lugares para acceso permanente, y no son pocos. O sea, hemos logrado como sociedad en México invisibilizar, escuchen bien, a 20 millones de mexicanos. Es el 16% de la población. 20 millones de mexicanos. 20 millones de mexicanos. Y de eso te estás incluyendo a los aseanos que van perdiendo capacidades, ya te lo digo. Sí, exactamente, son personas con discapacidad y con limitaciones, ¿no? Aquellas personas que necesitan una, un dispositivo para moverse como una caminadora, bastón, son aquellas personas que van perdiendo en la capacidad de tener una vida normal. Eso es básicamente la explicación. Lo cierto es que en este país, donde a veces es muy difícil cumplir los sueños sin tener discapacidad, es mucho más difícil cuando uno tiene una discapacidad. Entonces busqué 24 historias, son 12 hombres y 12 mujeres, 12 de los cuales nacieron con alguna discapacidad y 12 la adquirieron, como en el caso de José Videra, en un accidente o por alguna enfermedad, para ver cómo hicieron para lograr sus sueños. Y sus sueños no son cosas increíbles, sino que son cosas en algunos casos como formar una familia, que es la historia de una pareja de talla baja que trabajaba en un circo y querían dejar de ser friki artist para ser una familia normal, con trabajos normales. Está en la historia de atletas paraolímpicos que traen más medallas en todos los campeonatos que los atletas sin necesidad. La de la enanita, que perdón que le diga enanita, pero es como le dice el maestro de una manera súper despectiva, se dice persona de talla baja, pero Naomi Sumelera, que es la persona de la que tú hablas, es una chava que vive en Tabasco, que ahora está estudiando aquí en Anahuac, pero que tiene más medallas de oro que Michael Phelps, como para que se ubiquen. Tenemos también a una chava de Veracruz, porque también queremos mucha diversidad en todo el país, una chava de Veracruz, que es la que tiene la mayor cantidad de premios de gimnasia artística, a pesar de tener síndrome de Down. ¿Cuánto tiempo te llevó encontrar estos casos, Bárbara, y cómo fuiste seleccionando las doce mujeres y los doce hombres que conforman tu libro? La verdad es que no me ha llevado mucho tiempo gracias al sitio, gracias a yo también, mucha gente se acercó a nosotros para contarnos sus historias, tenemos como un espacio de historias personales. Entonces, conozco como a mucha gente. Perdón, que te interrumpa, tengo que decir algo. El hijo de Bárbara Anderson Luca nació con una discapacidad muy fuerte, con una parálisis cerebral muy fuerte. su jefa en ese momento, que no vamos a decir el nombre, fue terriblemente mala desde el segundo que ella se embarazó, que cuando llegó le dijo, te quiero decir que estoy embarazada, que era su primer embarazo, le dijo, espero que vas a abortar, ¿verdad? No. Sí. Sí, 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 no, no, cero empática. Y Bárbara Anderson y Katia D'Artigues, que tiene un hijo con síndrome de Down, han logrado cambiar muchas de las, aparte de todos estos casos que estuve leyendo, que han logrado cambiar muchas cosas, como el de la discapacitada que demandó en el Conapreda, la empresa, que decía, queremos abogadas, pero que no tengan discapacidad. Y que ganó después de diez años, pero quiero decirles que Bárbara Anderson y Katia D'Artigues han logrado cosas increíbles, como que antes las personas con ciertas discapacidades no tenían derecho de votar, y eso es hasta muy poquito, hasta hace muy poquito. ¿Hace cuánto lograron tú y Katia D'Artigues Bárbara que las personas con discapacidad pudieran votar? Ahí tuvimos el gran ayuda de otro de los fundadores de ello también, que es Agustín de Pavia, pero empezaron en el dos mil doce, en el dos mil doce las personas con discapacidad ya podían votar. Estoy hablando de las elecciones muy cercanas, y en las últimas elecciones intermedias, en las primeras elecciones votaron, creo que fueron tres personas porque fue un amparo. En las últimas elecciones intermedias del año pasado, dos mil veintiuno, ochocientas sesenta mil personas con discapacidad pudieron votar. Esto tiene mucho que ver, hicimos muchos cambios de leyes, como bien dice Janik, logramos que la reforma de telecomunicaciones sea accesible, el hecho de que hoy en todas las mañaneras tengamos a un intérprete de lengua de señas mexicana, tuvo que ver con la intervención que hicimos nosotros a la ley, que hoy todas las plataformas de streaming tengan closed caption y uno pueda ver en automático, no subtítulos, sino closed caption, que implica que hay sonidos y demás. También es una iniciativa que hicimos nosotros en esa reforma, y logramos que la reforma, que la ley de protección de niñas, niños y adolescentes incluyera a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, porque no estaban incluidos. Básicamente fueron estos cambios que logramos hacer, y cuando nos dimos cuenta de que había tanto que hacer, fue cuando decidimos montar un sitio de noticias donde todos los días, y aparte es el único sitio de noticias 100% accesible de México, donde todos los días publicamos noticias sobre discapacidad. Sin ir más lejos, en la apertura del mundial, esta semana vimos discapacidad en la presentación. Vimos a Morgan Freeman con una discapacidad adquirida, y a un chavo Katari que tiene una discapacidad congénita, por la cual no se le desarrollaron las piernas. Pero pudimos contar esa historia. Con esto quiero decirles que todo el tiempo estamos a un brazo a distancia de la discapacidad, todos nosotros. Bárbara, nos vamos a un corte, pero antes de irnos a un corte, para todos aquellos que tienen una persona con discapacidad adquirida, ¿qué quiere decir? O te puede pasar un accidente, o la misma de gesto. Exacto, sí. Las enfermedades de la gesto. Todos vamos hacia la discapacidad. Lo que me dijo Katia de Artídez. No, y todo esto nos va a ayudar a todos nosotros, de verdad. Porque todos los que vivamos y vivimos suficiente, vamos a tener discapacidad, o de movernos, o de algo. Pero bueno, dinos rápido a tus redes, que nos vamos a un corte. Arroba, vea, guión, bajo, Anderson, en todas las redes sociales, y el sitio de www, yo también.mx. Volvemos dentro de unos instantes, no se vaya, con más de Invisibles. Bueno, aunque ahorita que estamos con Bárbara Anderson, una gran periodista increíble, que se llama Invisibles, con estas historias que, bueno, ahorita te quiero preguntar sobre todo de la chica que dice que cómo extrañaba tener orgasmos y que iba con el ginecólogo, y entonces el ginecólogo pues la mandaba con un terapeuta sexual, y entonces el otro la mandaba mejor con el neurólogo y el neurólogo, hasta que tuvo que ir a Argentina, y creo que todavía no tiene orgasmos, pero por lo menos. ¿Ya tiene orgasmos? Ya, sí. Porque hasta donde yo leí decía que no tiene orgasmos. No, pero sí se ha logrado sentir un poco. Es una gran historia porque muchas veces ocurre que las personas con discapacidad, que nacen con discapacidad, que la adquieren, como le pasó a ella en un accidente, se convierten inmediatamente en ángeles, ¿no? Son asexuados, no tienen intersexual, no tienen oportunidad de tener pareja, no tienen derecho a tener deseos, o sea, el derecho a gozar, ¿no? Claramente. Lo que hizo esta mujer que también tuvo un accidente, se le cayó una pared encima y quedó cuadripléjica, es empezar a averiguar de qué se moría la gente con cuadriplegia, no te vas a morir de cuadriplegia. Entonces, lo que ella descubre es que como pierdes la sensibilidad, la mayoría de las personas muere por una infección, por una llaga, por una costra mal curada, porque no sientes dolor, y eso genera una septicemia o una peritonitis y te puedes morir. Y además, haces del baño y las infecciones de la vagina y todo. Claro, no sientes y no tienes control de fílteres, entonces usas pañales de por vida. Y dices, yo no quiero usar pañales de por vida, quiero tener una vida sin pañales, una vida donde mi marido no se tenga que convertir en un enfermero que me ponga sondas y me tenga que cambiar pañales. Entonces, lo que ella empezó a averiguar es cómo hago para, primero, volver a sentir mi cuerpo, y segundo, volver a sentir placer, y tercero, controlar mi cuerpo. Entonces, como bien decía Janik, los ginecólogos esa parte no la ven. Los urólogos ven solamente la parte de, para hacer pis, pero no lo otro. Los sexólogos solamente ven la parte sexual, pero le decían, bueno, la piel, toda la piel es el órgano sexual más grande, toquese un poco, y le decía, pues no. Hasta que fue a Argentina y encontró una institución donde se estaba investigando una cosa que se conoce ya, es más conocida, piso pélvico, y se empieza a hacer toda una estimulación eléctrica, electrónica, y con cambios de temperatura, básicamente, hasta que el cuerpo empieza otra vez a hacer conexiones de abajo hacia arriba, el cerebro empieza a recibir información. Logró controlar el interés, logró volver a tener una pareja sexual y gozar, y empezó a dar conferencias sobre eso, a sexólogos, a rehabilitadores físicos, a ginecólogos, y a personas que habían, por alguna razón, perdido la movilidad. Me dice, muchas veces, yo siempre pregunto en estos foros que doy, a muchos hombres, por ejemplo, que qué prefieren, volver a caminar, o volver a tener una erección. Y todos querían la erección. El cien por ciento decía, yo quiero volver a tener una erección, no, caminar, tengo la silla. O sea, el cien por ciento prefería estar en una silla de ruedas y tener una erección, que no tener una erección y caminar. Qué fuerte, ¿no? Pero me gusta. Perdón, estoy en el aire, no puedo hablar ahorita, perdón, yo hablo luego. Ya, discuta. Porque, porque es inmediatamente muy común la soledad. Y la soledad involucra cuidados, involucra haber perdido, no solamente parte de tu cuerpo, sino haber perdido parte de tu compañía, parte de tu pareja, de tu historia de vida. Entonces, esto se convirtió en algo muy interesante y ella fundó la primera Instituto Mexicano de Sexualidad y Discapacidad, que es sumamente necesario y que es un derecho humano, también. Entonces, la historia de Roxana Pachico creo que es importante por eso. E incluso ella, al final de su historia, dice, si me volviera a pasar, ella vendía departamentos y un día iba caminando y se le cayó la mitad de una pared de un edificio encima. Dijo, si me volviera a pasar, no me movería ni diez centímetros. Volvería a vivir esto, porque la discapacidad se convirtió en un motor en mi vida. Me dio una razón de vivir y me dio una razón de darle esperanza a cientos de personas que gracias a ella volvieron a tener control de su cuerpo. No, bueno, dijo que después de toda esta estimulación, cuando sintió que se iba a orinar, o sea, no lo podía creer después de años de no haberlo sentido. Y además que eso hizo la diferencia con su pareja. Exacto. Porque su pareja se volvió su cuidador y cada vez, este, pues, le daba como más horror estar cerca de ella y luego con todo esto que empezó a pasar, volvieron a ser pareja. Sí. Y enfermo. Claro, porque tu vida no se clausura, o sea, tu vida cambia, ¿no? Y lo dice Jorge Fon, que es más conocido. Jorge Fon, como ustedes saben, ha sido un gran speaker, era un gran campeón de esquí acuático, tuvo un accidente haciendo el deporte y luego se convirtió en gran campeón de esquí acuático adaptado. Eh, y él dice. Este chico, Jorge, el empleador, fue cuando mi hija, cuando Carlita, tu amiga, estaba chiquita, fue a la, al colegio israelita y le dijo que él siendo campeón nacional de esquí, haciendo una tontería por no poner atención, porque son en las tonterías en las que uno se queda discapacitado, que fue donde se quedó cuadrapléjico. Sí, sí, se acercó demasiado a la playa y literal frenó con su cabeza. Eh, y lo que, y lo cuenta Jorge es, no hay mejor filósofo, dice él, el que él es profesor en filosofía, que el buqui. Porque si yo me miraba a la especie decía, no hay nada más difícil que vivir sin ti. Sí, vivir sin el Jorge anterior, con el Jorge guapo, bronceado, con el pelo ensortijado y haciendo esquí acuático y haciendo locuras. Y de repente estás en una serie de ruedas, dependiendo de todo, teniendo que usar sonda para ir al baño, sin poder moverse. Posiblemente, él también estudiaba medicina en ese momento, sin poder posiblemente terminar una carrera. Entonces, dice, yo, yo sentía lo que es el buqui, que no hay nada más difícil que vivir sin ti. El tiempo pasa, pasa, siempre tan igual, porque él estaba quieto y el mundo ocurría y él estaba sentado. Hasta que todos ellos encontraron su razón y su motor. Cada uno de ellos se las tuvo que ingeniar para salir adelante con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, para poder llegar adelante. Porque no les fue fácil a ninguno. Si leen este libro, yo lloré en las 24 historias, pero todos pasaron por situaciones de bullying. Tengo que apuntar de una, porque fíjate que muchos, como la paga esta de los orgasmos, dice, volvería a vivirlo porque todo lo que aprendí, todo lo que he logrado, porque mi vida cobró sentido. Sin embargo, hay uno, el del parapente. El fotógrafo. El fotógrafo que sacó todas las fotos de este libro, que yo lo siento muy enojado, porque venía en el parapente una chica también nueva, le pegó, se cayó, se quedó prácticamente también casi cuadrapléjico. Sí, cuadrapléjico. Y un día la encontró por mail y le dijo, es que tú me pegaste, que le dijo, lo siento, fue sin querer. Pero ¿qué quería que le dijera? Yo creo que Enrique, que es el fotógrafo, y de hecho fue muy importante el fotógrafo en esta historia, porque Enrique tú lo conocías antes, cuando trabajábamos en expansión con tu hija. El fotógrafo del momento, era Levi Bobitz de México, las mejores portadas de Insta, el Vogue, quien gracias las hacía él. Era una diva absoluta, su foro era muy difícil de conseguir, era un fotógrafo muy caro, y de repente, cinco años más tarde, tiene un accidente, hace cinco años, y quedó completamente paralizado, y pensó que nunca más iba a volver a trabajar. Crearon una silla especial para él, que se mueve y se adapta, y tiene un visor a su ojo, y con un joystick solamente él puede gatidar. Pero se dio cuenta, por la discapacidad, que tenía una manera distinta de ver la belleza, una manera distinta de encontrar la belleza a una en personas con discapacidad. Él frente al otro. Tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos, y me gustaría, aunque estamos hablando de invisibles, 20% de la población. 16, 16. 16%, bueno, 20 millones, perdón, tienen discapacidad, de alguna u otra manera, en México. Me gustaría que al volver me hables un poquito de tu hijo. Claro que sí. Nosotros ya volvemos. Bueno, Bárbara Anderson tiene dos hijos, dos varoncitos, tiene un esposo argentino muy lindo, y su primer hijo nació con una muy fuerte discapacidad, lo que la llevó a buscar ayuda hasta la India. Bueno, no, no, nunca he visto lo que yo sufrí con los dos, este, hemisferios. Hemisferios, Luka. Bueno, tú eres mi ídolo, y luego también incluso fue cuando se juntó con Katia de Artigues, e hicieron un diccionario para que tú encuentres a dónde te pueden ayudar con distintas cosas, porque cuando una persona tiene un hijo con discapacidad, este, ¿cómo dice? Se llama ¿cómo se dice? Porque nos pasaba lo mismo a Katia, muchos de nuestros colegas nos decían, a ver, para no ser políticamente incorrecto, esta nadadora tan pequeñita, no le voy a decir enana, ¿cómo le tengo que decir? Entonces, ¿cómo se dice? Y nos llamaban colegas y decían, a ver, voy a hacer una entrevista a un chico que es del espectro autista, pero entonces le digo, chico con especialidades diferentes, un ángel con capacidades especiales, y en ese momento le dijimos, no, vamos a hacer un diccionario para que la gente se sienta cómoda, para que los periodistas no sientan que son políticamente incorrectos y se autocensuren y no hagan notas del tema, y también para empezar a normalizar, porque las palabras marcan mucho, no es lo mismo decir, sos un discapacitado, que es un adjetivo brutal, a decir, eres una persona con discapacidad, yo soy una persona con ojos verdes y con diabetes, no digo, soy diabetosa, entonces, ese tipo de cosas tan sutiles, que cuando uno las vive las descubre, las logramos hacer con Katia, y lo que yo conseguí con esto también es encontrar un, le saben decir el why, ¿no? Los gringos, encontrar tú por qué, la llegada de Luca a mi vida sin duda fue muy brutal para una mamá descubrir que tu hijo tiene una parálisis cerebral profunda y que no va a poder hacer nada en su vida, es un golpe un poco fuerte, es un duelo muy fuerte. ¿A qué te refieres? Nada. Nada es no comer solo, no caminar, no poder hablar, no poder sostener su cuerpo, estar siempre sentado en la silla y no tener control de su cabeza epilepsia permanente y posiblemente que no pudiera ver o que no pudiera oír, en ese caso no ocurrió, pero el pronóstico era fatídico. Y empezar a buscar, empezar a buscar cosas para hacer su vida un poquito más sencilla, no decíamos un poquito mejor, sino un poquito más ancho el camino, me puso en esta, en esta vorágine de, a ver, si lo puedo conseguir para Luca, lo puedo conseguir para más gente, que fue lo de las leyes, ¿no? O sea, si logro modificar la ley de educación para que más chicos vayan a la escuela, lo hago por Luca, pero lo puedo hacer por los otros ocho millones de niños con discapacidad en edad escolar en este país, escucharon bien, ocho millones. Y si, y si aprendo a cómo explicarle a mis colegas cómo se tienen, cómo se tienen que referir a Luca, solamente Luca, puedo incorporar a estos 20 millones de mexicanos que hoy nadie ve, que son invisibles. Entonces, Luca llegó a mi vida para darme un baño de humildad enorme, para volverme una persona mucho más completa y mucho más generosa. Yo no sabía que podía ser activista, no lo tenía, yo era periodista de negocios, tú me conocías perfecto, tu hija más todavía, yo agarraba un Excel de Grupo Carso y era feliz porque podía escribir historias de negocios, y de repente la llegada de Luca fue como que me puso unos lentes diciendo a ver, hay cosas mucho más importantes que ver, hay un montón de mexicanos que no están siendo incluidos, hay un montón de mexicanos que no tienen acceso a lo mínimo indispensable que es salud, educación y seguridad, hay un solamente 85% de la población que accede y el otro no, y el otro no se ve, y no pasa nada si no se ve, si Luca no entra a una escuela no pasa nada con esa escuela, pasa con Luca pero no con la escuela, si no lo atienden en un hospital porque tiene COVID y prefieren atender un niño sano, cosa que ocurrió, no pasa nada con el hospital, a Luca sí, al hospital no. Si de repente no puedo hacer una denuncia porque en el Ministerio Público no hay un perito que pueda leer junto con Luca su tableta, él se comunica con una tableta electrónica con su pupila y el abecedario, si no hay una persona que le pueda tomar una denuncia, inmediatamente se convierte en victimario o posiblemente en culpable de un crimen y termina en la cárcel, hay muchísimos casos. ¿Para análisis cerebral hay gente en la cárcel? Sí señora, hicimos una nota hace muy poco de una señora sorda que en su vida había escuchado, hubo una turba en su barrio, en su colonia y llegó la policía y preguntó, ¿fue usted, fue usted, fue usted? No, 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 y ella le pasó a decir sí y se le llevaron presa a Santa Marta, estuvo cuatro años presa sin ninguna, un juicio intermedio, entre las compañeras que hay una organización que se llama La Cana y que les enseñan a tejer y les dan cierta independencia económica, juntaron dinero y le compraron un audífono para que ella pudiera ir al juzgado a escuchar la palabra eres libre, eso ocurre hoy en México, en la Ciudad de México. Uf, qué demoledor y qué inspirador también al mismo tiempo. Entonces hay que ayudar a esa gente, esa gente es invisible, hay que quitarles ese manto de invisibilidad Marvel, de superhéroe horrible, y hay que darles esta posibilidad de que sean visibles, porque pueden ser desde abogados, como viste perfecto Shanique en el libro, deportistas, pueden ser funcionarios públicos como es Claudia Anaya, que iba a ser a punto de ser gobernadora de Zacatecas y hoy es senadora. Bueno, esta chica la que demandó en el CONAPRED por el anuncio que decía, cual, que se aplique cualquiera menos él, dijo, ah, bueno, entonces voy a hacer una asociación con pura gente discapacitada, ¿y qué crees? Que se dio cuenta de que como no los mandaban a la escuela, como no esto, como no lo otro, no sabía ni leer ni escribir, o sea, que no, no podía conseguirles trabajo tampoco. No, exacto. Horrible. Hoy por hoy, hoy por hoy, hoy, somos la décima sexta economía del mundo, somos el socio número uno de Estados Unidos, que es el país más grande y más consumido del planeta, solamente uno de cada cuatro niños con discapacidad va a la escuela, el veinticinco por ciento. Luca va a la escuela y es un niño privilegiado. Hay setenta y cinco por ciento de los niños con discapacidad que no va a la escuela. Entonces estamos bregando porque las empresas sean inclusivas y contraten a personas con discapacidad. Pero no va a la escuela, tienes que decir, porque llegan a la escuela y entonces los alumnos les dicen, eres un bruto, porque pues no entiende igual a lo mejor, y el maestro le dice sí, y entonces como se piensan que son sordos, cuando no son sordos, le dicen, ¿y este qué hace aquí enfrente de él? No, o sea, es una. No, y tienen que, y es, y es un paso más atrás, Shani, que es, los magisterios en México, no tienen ninguna materia que tenga que ver con inclusión, no tienen ninguna materia, ningún, 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 entonces es muy difícil, y yo entiendo a los maestros que te llega un chico con Asperger, no sabes cómo tratarlo, debería existir, y debería existir también una, un intercambio entre las escuelas de educación especial, que son muy chiquitas, son muy pocas, y que cada vez tienen menos recursos, con las escuelas estándar, porque lo mejor que puede pasar para todos nosotros, es tener contacto con la discapacidad de que eres chico, desde que tus cinco nietas tengan compañeros con discapacidad, es lo mejor que les puede pasar en la vida, porque van a ser chicas empáticas, mucho más sensibles, absolutamente inteligentes en torno a algo que ocurre como es la discapacidad, es lo más normal, o sea, lo diverso es lo más normal, y nos han enseñado a veces a que no, y la invisibilidad muchas veces ocurre en la calle, me ha pasado a mí, de ir con la caja, con la silla de ruedas, y la gente diciendo, no lo mires al niño, no, 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 no lo vayas a mirar, entonces ese no lo vayas a mirar, inmediatamente lo convierte el look en invisible, y pasa, pasan los elevadores, pasan muchos lugares. ¿Por qué no quieren que lo mides? Porque da pena, porque la discapacidad es un tabú del tamaño del Everest en este país, no estamos acostumbrados a ver lo diferente. Pero dime una cosa, tú hasta hace no tanto, no sabías qué tanto te entendía, Luca, según mi hija me dijo, porque yo leí el libro, y ahí yo no sentí que tú sabías qué tanto te entendía, me dijo Carlita que un día lograste eso, de la computadora, que el ojo, porque no puede mover las manos, y le dijo, olvídate mamá, de que si camino no camino, mamá, no me acuerdo qué me dijo, lo que me importa es que me escuches, por favor, que me escuche, pero que te lo dijo con la pupila. Sí, tal cual, yo lo que quiero es que sepan que los quiero, y que quiero ir a la escuela, pidió ir a una escuela estándar, Luca iba a una escuela especial, ahora va a una escuela estándar, está en cuarto grado, me acaba de llegar su libreta de calificaciones que tenía por aquí, aquí está su libreta de calificaciones, ¿dónde está? Luca Bianciotto, tiene un promedio de calificaciones de 9.5 Y con eso nos vamos a un corte, y volvemos, ¿qué edad tenía Luca cuando te diste cuenta que sí te odía? Ok. Que sí te entendía, porque ni eso sabías, y esto que buscaste por el mundo entero, ya volvemos con Bárbara Anderson. Seguimos aquí con Bárbara Anderson, Bárbara, para todas aquellas personas que tienen alguien con discapacidad y sufren, no saben con quién ir, nunca les dan el diagnóstico adecuado, ya tienen hijos de 14 años, uno le sigue diciendo que es que tiene Asperger, el otro le dice que no, que tiene algo cerebral, el otro le dice que no tiene nada, los llenan de medicinas, es algo terrible. Dinos, y Bárbara sabe con quién tienes que ir para cualquier discapacidad, porque hizo una cosa de abecedario, de que si tienes tal, vayas con tal doctor, etcétera, pero dinos tus redes, Bárbara. Es arroba B-A de Bárbara Anderson, guión bajo Anderson, está raro, pero había muchas Bárbara Anderson en ese momento, en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, y en nuestro sitio se llama www.mx, y ahí van a encontrar muchísima información, y me preguntabas de Luca. ¿Cuándo te diste cuenta? Porque no te diste cuenta, ¿qué edad tiene Luca hoy? Hoy tiene 11 años, nunca habíamos escuchado su voz, nunca habíamos tenido feedback con él, no había manera de comunicarnos, para alguien que vive la comunicación es algo muy frustrante. Encontramos el niño de un tratamiento súper experimental de ingeniería tisular, que hace algo que va a sonar un poco de ciencia ficción, pero que es real, que es regeneración de neuronas en el cerebro. Es un sistema muy similar a la resonancia magnética, que en vez de devolver una imagen, sí, el cytotrón, y lo que hace es regenerar tejido en lugares que no se regeneran habitualmente, como las neuronas. La parálisis cerebral es como un stroke, como un ACV, cuando eres pequeño. Hay una... Es un antajo, una cicatriz. Entonces esto te permite crecer tejido sobre la cicatriz y con eso volver a las funciones que estaban en ese lugar. Estando en India, Luca habló por primera vez y dijo Kumar, que era el nombre de su médico, un indio increíble. Comenzó a pronunciar palabras, o sea, ahí nos dimos cuenta que decía, sabía quién era mamá, papá y Bruno, que somos un círculo más cercano. Y descubrimos en Carolina del Norte, como te digo, hemos buscado por todos lados. Soy una sabuesa, pointer, desesperada por más cosas. En Carolina del Norte desarrollaron un sistema que se llama ISACS, que es comunicación aumentativa accesible, donde personas con cualquier discapacidad se pueden comunicar. Es un sistema que ocurre en un iPad, donde personas lo único que tienen que hacer es, de cierta manera, aprenderse el abecedario, aprenderse los números y lograr trabajar con ellos. Entonces conocí gente que tiene una bandita en la barbilla con un palito, y con ese palito sobre un teclado apoyan las letras y escriben. Conocí a una chica que tenía un mouse en el hombro y con la oreja cambiaba las páginas de un libro. Entonces dijimos, bueno, hay que ver Luca, ¿qué puede usar? Y ellos se encargan de analizar a cada uno de los chicos. ¿Qué edad tenía? Luca tenía seis. Y se dieron cuenta de que Luca manejaba muy bien la vista, entonces convirtieron a su ojo en un mouse. Entonces pusieron un lector de pupila que se llama Toby, que es un invento holandés. Entonces el lector de pupila ubica el ojo. Luca, cuando pasa más de dos segundos alrededor de una letra, es como si hiciera clic con el mouse y va formando palabras. Entonces está todo el tiempo buscando las palabras y los números. Escribe poemas, escribe mamá te quiero, hace las mejores tarjetas del día de la madre que se puedan imaginar. Acaba de sacarse nueve, ocho en geometría, porque es muy bueno el número. Y ahí nos dijo que él prefiere aprender a leer y escribir antes que caminar. Lo que él quiere es comunicarse. Y le encantan escribir cuentos y poemas. Y ya tiene once años. Bárbara, este es lo que quiero entender. Sí, todos pueden tener, todas las personas con discapacidad pueden incorporarse de alguna manera. Siempre hay un canal, siempre hay una vía. No se queden nunca con un no. Siempre se puede. Siempre. Quiero entender que este libro es de reciente hechura, de reciente manufactura. ¿Se puede conseguir en todo el país? Sí, se consigue en todo el país, en todas las librerías, en Amazon, en todos los formatos, digital, en e-book, en audiolibro, para que sea accesible. Lo presenté en la fil de Monterrey, lo presenté en el claustro de Sor Juana y lo presenté en el Museo de Memoria y Tolerancia. Hacía aproximadamente 40 años que no se escribía un libro de biografía sobre las personas con discapacidad en México. El último lo escribió ni más ni menos que Elenito Poniatowska, que escribió Gaby, la historia de Gaby Brimmer, en el año 65. Que hizo la película Mandoki. Mandoki y ganó un Oscar. ¿Se acuerdan que fue fantástico con esta Norma Leandro que hacía de su nana? Que también era ella... Parálisis cerebral. ¿Se acuerdan? Gaby Brimmer, en ese caso... ¿Por qué lo manejaba en la computadora? ¿Cómo fue que se dieron cuenta? Sí, se dieron cuenta de que su pie izquierdo, el dedo gordo del pie izquierdo, era el único que tenía movilidad. Y le adaptaron una máquina de escribir en el piso, que se llamaba Che Guevara, y ella escribía con el dedo. Y escribía... Fue poeta, y fue escritora, y fue periodista. O sea, por eso te digo que si Gaby Brimmer, en el 65, pudo escribir con su dedo en una máquina de escribir, y hoy Luca, gracias a la tecnología, usa su ojo para dibujar y escribir, se puede. Hay muchos canales. Lo que sí es necesario es... Y esto no tiene que ver ni con el gobierno, ni con nada. Tiene que ver con la empatía. Tiene que ver con el interés que tenemos que tener todos nosotros. Tú, Yannick, que no tienes a nadie con discapacidad en tu familia, pero que siempre me abres un espacio para hablar del tema. Para que cualquiera de nosotros, en el lugar donde estamos, ayudemos a una persona con discapacidad a comunicarse, a ir al colegio, a comprar algo, a acceder a un lugar. Podemos cambiar una historia completa o una familia completa. Hay un nuevo término que a mí me encanta, Yannick, y Víctor, que es familias con discapacidad. Ya no se habla de personas con discapacidad porque las personas con discapacidad no viven solas, en una burbuja aislada, en un zoológico. Viven en una casa y esta casa gira el tono a una persona con discapacidad. La distribución de la casa, la cantidad de colchonetas que tenemos, si viajamos o no, las vacaciones, el presupuesto, todo depende de eso. Entonces, en realidad, son familias con discapacidad. Y si, recién les decía 20 millones, si una familia tipo mexicano, que son cuatro personas, alrededor de una persona con discapacidad, ya estamos hablando de 80 millones de mexicanos que tenemos las discapacidades en casa. Es dos de cada tres mexicanos. No es ninguna minoría. Es casi el tamaño de un país. Entonces, a mí me llama todavía muchísimo la atención que aún habiendo 80 millones de mexicanos que tienen a un brazo de distancia la discapacidad, siga siendo invisible. Y no quiero que ocurra. Mi meta en la vida, y eso era lo que te quería decir del Juay, mi meta en la vida es sacar a la discapacidad del clóset. Así como ocurrió con la comunidad LGTB+, que estaban en un clóset, que eran invisibles, que más vale que no se vean y que nadie se entere, y lograron salir y lograron crear comunidad y lograron decir no importan mis preferencias, no importa quién soy, es parte de mi persona, hago una gay parade fantástica porque tengo orgullo de quién soy. Quiero lo mismo con la discapacidad. Quiero que haya orgullo por la diversidad, que haya orgullo por las personas que con el ojo pueden escribir un poema. Eso es maravilloso. Yo siempre digo que qué suerte tuvo Stephen Hawking que se le cayó el ombligo en Londres y no en Chiapas, porque si se le hubiera caído en Chiapas no hubiéramos tenido todos los avances de física que él logró desde una silla de ruedas apenas moviendo con su mentón una computadora. Bárbara, se nos va a acabar. Perdón, me emociona mucho siempre hablar contigo si hoy te volvieran a decir que tu hijo no sabe si va a hablar, si va a caminar, si nunca va a aprender porque eso fue el diagnóstico que te dieron. Sí. Que nunca va a hablar, nunca va a entender, nunca va a valerse por sí mismo ni a caminar ni a ver ni a nada. ¿Volverías a tener a Luca? Definitivamente sí. Luca me convirtió en una mejor persona. Mil por ciento mejor persona. Por otra parte y ya por último, como tú dices es la familia con discapacidad pero lo que yo he visto en esas familias es que como todo gira alrededor de él, de la persona con la discapacidad, los otros hijos empiezan a tener mil efectos secundarios o se vuelven anoréxicos o empiezan con drogas porque nadie ni los ve porque todo es, el dinero es para él, para buscarle esto, vamos a buscar, el viaje es para encontrarle algo. Entonces, ¿cómo le haces con tu hijo que no está discapacitando? Ese es todo un desafío y es todo un reto para los cuidadores primarios porque tampoco, digo, deja tú los hermanos, los padres tampoco cuentan, son más invisibles que los niños con discapacidad, los hijos con discapacidad. Yo creo que tenemos, por eso hablo de la familia, tenemos que empezar a verlos como un todo donde todos tienen un valor propio y donde a todos les tenemos que prestar atención. A las mamás que nadie ve y que se pasan horas esperando un turno en un médico, a los papás que se pasan tres o cuatro trabajos para juntar el dinero para ir a ese médico, a los hermanos que se quedan solitos mientras la mamá está en un médico. Hay que pensar en el entorno familiar, creo que eso es la gran meta a partir de ahora. Invisibles, para que se vuelvan de invisibles a visibles, gracias, Anderson, te queremos muchísimo. Yo también, los quiero mucho y gracias por dedicarle este espacio a este nuevo libro que no es para personas con discapacidad, es para todos, es para que abramos y para que ejercitemos el músculo de la empatía. Yo lo voy a comprar, lo voy a comprar, tengo el gusto, no tenía el gusto de conocerte, Bárbara, te admiro ya, te admiro. Gracias. Conozco a Cate Artigues muy bien, desde hace muchos años, gran amiga, y bueno, esta labor que estás haciendo, la verdad, mis respetos. Muchísimas gracias. Bendiga y nos muestra más bondadosos. Gracias, Bárbara Anderson, gracias, Víctor Hugo, gracias a mi equipo, gracias a ti, que nos haces el favor de escucharnos y de darnos el lunes a domingo y que abramos nuestro corazón porque el día de mañana esos invisibles, vamos a ser nosotros. Hasta mañana, que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.